Pertrulusión Pertrulusión Pertru kne para ti, le he oído Esp lobby, respiro, respiro Espak 53, delicene Y aparte de desencódico Asamblea Y aparte de pelusión Para todos Bernanje, Bernanje Adelante Más piernas Más piernas ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo próximo libro! Ahora, vamos a ver el agua. Bien, vamos a empezar con un choco de energía, atento, se llama ya. Ya, 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 ya ¡Au feas! ¡Ah! 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 ¡Ya! 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 ¡Atenso! Yo voy a una demanda rítmica y voy a responder del opo de Imex. ¡Atenso! ¡Bien! ¡Atenso! ¡Hey! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Bien, 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 bueno Vamos a hacer una canción Tiempo 1, rosa Tiempo 2, rosa Tiempo 3, chiaro Y tiempo 4, verde y azul, ¿sí? Tiempo 4, ¿no? Atenti, eh Tiempo 4 Atenti, comienza el tema, eh 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Atenti, eh, primer corte 1, 2, 3, 4 Continúa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Continúa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 ¡Obrigado!